Y en más información le comento que varios sindicatos se concentraron en diferentes puntos del país para pedir al gobierno no aceptar la propuesta al aumento presentada por la empresa privada y los trabajadores que supuestamente representan a los asalariados. La brecha salarial entre hombres y mujeres agrava la situación a la que las trabajadoras se enfrentan con el aumento al salario mínimo que propone el sector empresarial. Las mujeres tenemos una brecha más o menos que anda entre el 30 y 35% menor de los salarios y sobre todo en aquel sector, por ejemplo, el sector maquila, donde el 90% son mujeres. ¿Cuánto representa este incremento? Esto representa 35 centavos diarios. Esto es una burla, esto es jugar con la dignidad de las mujeres, esto es jugar con la integridad humana, esto es jugar con las necesidades fundamentales y sobre todo cuando las mujeres por lo general somos madres, somos cabezas de familia y somos madres solteras y somos las que tenemos la mayor carga y la mayor pesa del costo del hogar. Debido a esta discrepancia entre su posesión y la de los que representan a los trabajadores en la mesa tripartita, varios sindicatos se concentraron frente a la Asociación Nacional de la Empresa Privada para denunciar que los representantes de los trabajadores fueron, según ellos, comprados por la cúpula empresarial para apoyar la propuesta del 15% y el 13% repartido en tres años. En el Ministerio de Trabajo se debe de hacer una depuración, ya no pueden haber sindicatos fantasmas, no es justo, no es ético, no es moral que sean otras personas las que están representando al sector laboral y no lo representan realmente. 5% para nosotros es inconstitucional porque no va de acuerdo a los costos de la vida, al costo de la canasta básica ampliada. Por lo tanto, nosotros hacemos ese enérgico llamado que de mantenerse esta alianza perversa entre los sectores de la ANEP y estos señores traidores, nosotros vamos a poner los recursos ante las instancias pertinentes, ante la Sala de lo Constitucional, porque nos parece que esto es un acto de verdaderamente burla a la clase trabajadora. Otros grupos sindicalistas concentrados frente al Ministerio de Trabajo también llamaron al gobierno a cambiar la conformación del Consejo para garantizar que realmente sean representados los trabajadores. Que los trabajadores, supuesto que están ahí, ellos están a la par de la gran empresa, favoreciendo a la gran empresa y no a la clase trabajadora que espera de ellos una posición más diferente en este país. Son traicioneros, se vendieron con la empresa privada, son vendepatia y a partir que son vendepatia este pueblo trabajador, los desconocen como representantes del Consejo de Salario mínimo. Creemos que ese tipo de personas no tendría por qué estar ahí, estructuras que las dejó prácticamente el instrumento arena en los gobiernos de ellos y hoy prácticamente están defendiendo los intereses de la ANEP. Por ello pidieron al gobierno no ceder ante las presiones de estos grupos que según ellos no buscan el bienestar de los asalariados. Además se dirigieron hacia los miembros de la ANEP y los retaron a vivir con el salario que pagan y ofrecen a sus empleados. Los retamos señores de la ANEP y que nos demuestren que es posible vivir con ese salario de hambre. Esperamos del Ministerio de Trabajo y del señor presidente a que se mantenga firme con la propuesta que han presentado de 300 dólares para el sector urbano y 250 dólares para el sector rural. Y que cuando llegue esa propuesta indecente, inmoral, pecaminosa, sea observada y que sea de vuelta para un nuevo debate en el seno del Consejo Nacional de Salario mínimo. Asimismo aseguran que la empresa privada no representa a las MIPIMES, quienes son las que generan más empleos en el país, por tanto deberían tener voz y voto en el ente tripartito, manifiestan los trabajadores. Porque efectivamente son unos mafiosos, son unos traidores, no son patriotas porque no pagan los salarios que debemos de tener los salvadoreños y las salvadoreñas, específicamente aquellos sectores mucho más desprotegidos. Los grupos sindicalistas a nivel nacional continuarán con sus esfuerzos para evitar que se apruebe un aumento que consideran injusto y no cumple con lo que mandata la Constitución y el Código de Trabajo, que establece que el salario mínimo debe atender las necesidades básicas y los costos de la vida.